¿Qué es la jurisprudencia? Al resolver un asunto, los jueces interpretan la ley y emiten criterios jurídicos que se conocen como jurisprudencia. Hoy en la Escuela Judicial hablaremos sobre una nueva herramienta que permite consultar de manera eficaz la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros aquí en Escuela Judicial el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Máxima Casa de Estudios. El magistrado ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1995, fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue designado juez de distrito en 1999 y desde el año 2008 ocupa el cargo de magistrado de circuito. El magistrado es autor de 11 libros y por supuesto profesor de esta Escuela Judicial. Bienvenido. Muchas gracias Verónica, muy amable. Solo para entrar en contexto, díganos muy brevemente qué debemos entender cuando hablamos de jurisprudencia. Es una fuente formal del derecho que se integra por el conjunto de principios y doctrinas que se contienen en las resoluciones de los tribunales. En síntesis podemos decir que es la interpretación judicial de la ley. Claro que la Constitución y la ley de amparo a esa interpretación judicial de la ley que hace la Suprema Corte, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito, les da una obligatoriedad para todos los tribunales del país, en el caso de la Corte o los del circuito en el caso de plenos de circuito y de tribunales colegiados de circuito. Bien, mencionaba al inicio de la presentación que es usted autor de 11 libros y uno de esos lo tenemos ahorita aquí y de reciente publicación habla precisamente de la jurisprudencia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Pues fíjate Verónica que con motivo de que en el 2004 formé parte del comité académico de esta escuela judicial y nos tocó rehacer el plan de estudios, pues una de las materias fundamentales era jurisprudencia y el director en ese entonces me encargó a mí hacer el plan de estudios, el temario de esa materia y bueno, pues también me puse a desarrollarlo y salió la primera edición de ese libro de jurisprudencia. La idea era dotar a nuestros futuros secretarios de juzgados de distrito, de tribunales colegiados, incluso de la Suprema Corte, de los instrumentos necesarios para poder hacer búsquedas efectivas en la base de datos del IUS, ahora Semanario Judicial de la Federación. Entonces, sí es importante que se sepa de todo el andamiaje jurídico que rodea esta fuente formal del derecho para poder hacer esas búsquedas que son tan indispensables en el trabajo judicial. Y en este libro es un manual para tener una rápida búsqueda, digamos, efectiva. Pues bueno, bien dijiste tú, soy autor de 11 libros que mucho están en esa preocupación. No son grandes tratados académicos, sino que han respondido siempre a la visión del derecho positivo, al derecho que vemos nosotros cotidianamente en los tribunales, en los juzgados, y que vemos que en muchos lados la formación es muy, digamos, de investigadores, de académicos, pero poco tiene que ver con la realidad. Y entonces creo que el mejor instrumento que hay para aterrizar lo que es el derecho en nuestro sistema jurídico, pues es precisamente la jurisprudencia. Yo incluso cuento en el prólogo del libro que la preocupación mía por el tema de jurisprudencia surgió con motivo de que tuve el privilegio en la Facultad de Derecho de la UNAM de estudiar con don Guillermo Floriz Margadant y que desde el tercer semestre de la licenciatura nos organizó un seminario con Ezequiel Guerrero, que era el coordinador de compilación y sistematización de tesis de la corte. Entonces, desde el tercer semestre para mí fue un privilegio estar involucrado con el tema de jurisprudencia y es que precisamente es cuando uno toma realidad de lo que realmente es el derecho, el que valen los tribunales, ¿verdad? Magistrado, estuvimos presente en la presentación del libro aquí, en el Instituto de la Judicatura Federal y comentaba el director del instituto, el magistrado Wilfrido Castañón, que gran parte de los reactivos de los exámenes para llegar a ser juez tienen que ver con la jurisprudencia. Entonces, ¿qué tan importante es cómo enseñarle a los secretarios de juzgado, más bien perfeccionar su conocimiento, ¿no? Porque finalmente en el día a día ellos ya lo están aplicando. Sí, creo que aquí es por eso importante sí manejar ciertos conocimientos teóricos para poder, desde luego, acceder a la base de datos, buscar lo que se está necesitando para el trabajo jurisdiccional, para el proyecto que se está elaborando, pero también, claro, esto involucra una disciplina. Yo no quiero presumir, pero yo cada mes tengo la costumbre de ahora la gaceta donde se publican las tesis que cada mes, pues por lo menos darme la tarea de leer los rubros de todas las tesis que se incorporaron al semanario en ese mes y bueno, separar las que son de materia administrativa donde yo estoy, las que son de derechos humanos, las que tienen que ver con mis libros, desde luego para irlos actualizando y ahora la cuestión también muy importante de que cada semana se actualiza el semanario. ¿Cómo cuántos criterios ya existen? Pues yo creo que ya andan por allá de los 320 mil criterios y ahora cada semana se actualizan y cobran vigor, son obligatorios a partir del lunes siguiente, ¿no? Y en las presentaciones que ha tenido de su libro o al estarlo elaborando y en la convivenciadera con sus secretarios, ¿cómo ellos lo toman? ¿Cómo se preparan? Pues con esa dinámica en el tribunal incluso tenemos una persona encargada que es la que hace los proyectos de tesis en el tribunal, pero que cada semana nos manda los índices, ¿verdad?, de lo que se va actualizando y luego pues yo con esa revisión que hago del mensual de la Gaceta, pues también ella lo distribuye. La idea es que hay que estar encima de los criterios. Yo incluso en el libro comento que una de las formas para que nuestro cerebro ya pueda hacer búsquedas efectivas en el semanario es irlo estudiando y ahora estudiándolo cada semana, en los índices que aparecen cada semana y luego en la Gaceta que sale cada mes, ¿no? Vamos a hacer una pausa y de regreso, para quienes no están familiarizados con este tema, que no son abogados, nos explica qué es el Semanario Judicial de la Federación y cómo está dividida la jurisprudencia, ¿no?, por época. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos a la Escuela Judicial. Echemos un vistazo a las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy. La privación de la libertad de los adolescentes debe ser considerada como último recurso cuando se comete un delito. Así lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Para dar cumplimiento a la legislación en esta materia, defensores públicos federales se capacitan en las aulas de la Escuela Judicial. Es una materia que realmente es poco explorada aún. Dado el abacate o el ejes y de que aún no entran en vigor los procesos federales en justicia para adolescentes, entonces sí es necesario, así como se nos dio capacitación para los cursos para adultos, para justicia de adultos, ahora para justicia para adolescentes pues es parte de la reforma en materia penal. Es importante sobresalir que en este sistema de justicia para adolescentes ya no hablamos de alguna persona que sea presunta culpable. ¿Por qué? Porque la clave del sistema es educar, es orientar, es reintegrar. Ya no vamos a tener un sistema en donde vamos a ver una sanción o existe una pena de prisión. Aquí la circunstancia es que la última medida extrema será en todo caso un internamiento. En el curso de especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, analizan las características de los hechos delincuenciales cometidos por menores. El problema aquí es que se ha dado un fenómeno con delitos de alto impacto. Es más común ver a menores adolescentes en delitos de homicidio, secuestro, delincuencia organizada. Ya no es un simple delito de robo o lesiones y eso ha impactado mucho a la sociedad. Hemos estado realizando simulaciones de todas las etapas del juicio oral, desde la etapa de la investigación, la intermedia y hasta la etapa de juicio. Así se actualizan los defensores públicos del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos de regreso conversando sobre la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y este nuevo libro que ya está al acceso y a la venta, digamos, para todos los que estén interesados. No solamente para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, ¿cierto? No, pues afortunadamente ha tenido muy buena recepción. Esta es la quinta edición y pues en muchas escuelas es una materia obligatoria desde la licenciatura en Derecho, ¿verdad? Y creo que eso viene a facilitar mucho las cosas porque cuando ya los estudiantes desde la licenciatura están viendo cualquier tema de civil, de laboral, de penal y están viendo la jurisprudencia, creo que tienen una visión más exacta de finalmente lo que va a valer en los tribunales, ¿verdad? De lo que finalmente es Derecho Positivo. Magistrado, nos hablaba sobre el Semanario Judicial de la Federación. ¿Cómo se integra? Pues fíjate que es una gran historia la del Semanario porque cuando ya en épocas muy recientes, a partir del 2000 empezamos en México a hablar de acceso a la información pública gubernamental y a transparencia gubernamental, pues con una visión muy progresista, Don Benito Juárez en 1872 fundó el Semanario Judicial de la Federación y es ahí donde se publica la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. El Semanario para efectos de su manejo se ha dividido en épocas, dos grandes épocas de jurisprudencia histórica que culmina con el inicio de vigencia de la Constitución de XVII y de jurisprudencia vigente a partir de 1917 a la fecha que inicia con la quinta época. Actualmente, a partir del 4 de octubre de 2011, estamos ya viviendo la décima época del Semanario. Y esto permite, desde luego, poder manejar todo ese mundo de información jurídica que tenemos en esa base de datos que actualmente es el Semanario. Un dato muy interesante. A partir de la décima época, propiamente el Semanario ya no es papel, el Semanario es digital, es la página web de la Suprema Corte donde se publican los criterios del Poder Judicial de la Federación. Bueno, magistrado, y antes tenían sus despachos, sus oficinas llenas. Atiborrados de tomos. Sí, claro. Qué gran ventaja, ¿no? Porque aparte los pueden consultar de inmediato, como dice usted, cada viernes que se publica. Claro, y además con todos los instrumentos, las herramientas de búsqueda que yo exploro en mi libro, que creo que es algo muy importante, en la presentación de la quinta edición del libro, alguno de los presentadores decía, es que todas las herramientas que tiene el Semanario es como una navaja suiza y a veces nada más usamos una navajita, ¿verdad? Yo creo que por eso es importante saber todas las herramientas que hay de comodines, de búsquedas escalonadas, pero sobre todo saber finalmente, que es un tema muy importante que trata en el libro, de la prelación en la aplicación de las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas. Justo eso le quería preguntar, ¿qué pasa si alguien no cuenta con una herramienta como esta y de repente dice, por ejemplo, un litigante, ¿no? Se mete y quiere hacer la consulta, ¿qué riesgos corre al hacer una búsqueda con la que no está auxiliado con una herramienta como esta? Pues fíjate que es bastante frecuente, porque incluso lo ve uno en el trabajo jurisdiccional. Claro, el litigante va a buscar y va a invocar el criterio que le convenga a los intereses de su cliente, y para eso está. Pero a veces creo que la falta de los conocimientos teóricos indispensables sobre jurisprudencia, pues no le permite ver con claridad cuál es la solución que finalmente va a ser obligatoria para ese caso. Entonces, puede correr el riesgo de invocar una tesis que no esté vigente, que esté superada por una contradicción de tesis, o invoca una tesis que no es obligatoria en ese circuito, porque ahora la jurisprudencia de los tribunales colegiados y de los plenos de circuito solo vale en ese circuito, o una serie de circunstancias que se pueden presentar. O que no sea la más adecuada, ¿no? O, bueno, quizá ese es el problema creo que más complicado, porque eso involucra, pues, tener la precisión del problema jurídico y cuál es la solución a ese problema jurídico. Claro, yo recuerdo que don Mariano Azuela decía, mi querido jefe en la Suprema Corte, que los abogados fiscalistas estaban esperando con mucha ansia cada tomo del semanario para que de una frase, de una tesis de la Suprema Corte, poder desarrollar toda una argumentación jurídica, ¿verdad? Claro, eso es muy propio también del litigante. Bueno, la tesis se refiere a este problema jurídico y es aplicable a este problema. Claro, en la construcción de un argumento por analogía, pues, es posible invocar esa tesis, pero ya no tendrá esa misma obligatoriedad que la tesis original, ¿verdad? Magistrado, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con más comentarios sobre su libro. Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Si a usted le interesa recibir capacitación, le vamos a presentar un adelanto de los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Trigésimo Séptimo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Magistrados de Circuito está dirigido a jueces de distrito con más de cuatro años en el cargo. Con este concurso se ocuparán 30 plazas. El examen oral se aplicará del 15 al 26 de noviembre. Tercer Seminario sobre Estudios Jurídicos Latinoamericanos dirigido a integrantes del Poder Judicial de la Federación y Especialistas del Derecho. La cita es en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro. Inicia el 1 de octubre. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx Curso Nociones Generales del Derecho El módulo 5 Seminario de Derecho del Trabajo está dirigido al personal operativo del Poder Judicial de la Federación y especialistas en materia laboral. La capacitación estará dividida en 12 sesiones de 3 horas cada una. Inicia el 1 de octubre. Consulte sedes y horarios en www.ijf.cjf.gov.mx Estamos en la parte final del programa hablando sobre la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Nos comentaba ya, magistrado, en los bloques anteriores pues un poco el contexto, la importancia, cómo se va integrando el Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué otros temas aborda en el libro? Creo que la parte que puede ser más interesante para el personal Poder Judicial en general y claro del Poder Judicial de la Federación en particular es el tema relativo al de la aplicación de la jurisprudencia. Creo que cuando un litigante se acerca a la jurisprudencia pues va a invocar la que le convengan los intereses de su cliente pero en cambio en el órgano jurisdiccional pues tenemos que aplicar la jurisprudencia que sea obligatoria y la que resuelva ese problema jurídico. Entonces aquí es de precisión. Y entonces hay un apartado, el apartado 11 de mi libro donde abordo eso, algunos problemas derivados de la aplicación de jurisprudencia. ¿Cuáles son? Y creo que el primer problema es cuando un secretario ya leyó el expediente, ya comprendió cuál es el problema o problemas jurídicos que involucra el tema y se va a la base de datos y se encuentra que hay tesis de jurisprudencia en un sentido, tesis aisladas en otra, que hay un problema de instancias, unas son de la corte, otras son de tribunales colegiados, de un circuito, de otro circuito, etc. Entonces creo que ese es un problema importante porque finalmente, bueno, pues la solución en principio parece muy sencilla, ¿no? La jurisprudencia se aplica preferentemente a las tesis aisladas, pero luego resulta que hay tesis de jurisprudencia de un circuito al que no se pertenece, pero hay tesis aisladas del circuito al que se pertenece. Al que se pertenece, entonces ¿cuál se pertenece? Y yo siempre he dicho que ningún juez hace resoluciones para que se las revoquen, ¿verdad? O para que le declaren fundadas quejas administrativas. Entonces esto involucra desde luego familiarizarse con las reglas de la prelación en la aplicación, sobre todo que el tema se viene a complicar mucho a partir del nuevo marco jurídico vigente a partir de 2011, porque con anterioridad la jurisprudencia de los tribunales colegiados del circuito tenían vigencia nacional, validez nacional, obligatoriedad nacional, actualmente no. Nada más en el circuito y lo mismo opera para los plenos del circuito. Entonces las reglas ya son diferentes. Fíjate que otro tema muy interesante, que incluso ha habido un gran debate, es el tema de la aplicación de la jurisprudencia genérica. ¿Cómo es esto? La Corte, fíjate que a raíz de que ha tenido temas que son comunes, pero que están regulados en diferentes leyes, pues ha abordado el tema y ha decidido desde la novena época hacer mejor jurisprudencia sobre el concepto jurídico y no sobre el precepto legal. Y así abarca más, ¿no? Y así abarca más y se evita mucho, ¿verdad? Bueno, actualmente, por ejemplo, el caso de matrimonio igualitario es un ejemplo de una jurisprudencia genérica. Jurisprudencia es genérica. No está hablando en concreto de los códigos civiles de algunos estados, sino que lo hace en general. Bueno, y aquí viene qué debe cuidarse para poder aplicar una jurisprudencia genérica. Y luego, pues, también la teoría de la argumentación se aplica aquí, porque también cómo podemos aplicar la jurisprudencia referida a otra legislación y otra que sea por analogía. Y ahí hay que ver que haya elementos comunes. Y aquí, bueno, en el libro desarrollo incluso los criterios jurisprudenciales que nos permiten aplicar esa jurisprudencia genérica por analogía y referida a otra legislación. Y fíjate que, con motivo de la entrada en vigor el 4 de... Perdón, el 3 de abril de 2013 de la nueva ley de amparo, pues el 217 de esta nueva reglamentación de amparo establece la prohibición de aplicar retroactivamente la jurisprudencia. Y eso ha generado muchos problemas, porque con anterioridad el Pleno de la Corte en la novena época había establecido que la aplicación de jurisprudencia no generaba un problema de retroactividad. Pero ya de reflexionar sobre estos temas desde el punto de vista de la teoría general del derecho, uno se da cuenta que hay supuestos donde la jurisprudencia sí crea la regla de derecho aplicable. Y entonces sí hay un problema de aplicación retroactiva. Ya hay algunos criterios de la segunda sala que estoy explorando en mi libro y doy algunas orientaciones para el futuro de desarrollo. Ese, digamos, es un tema novedoso. Sí, totalmente. Todavía no se va dibujando muy bien. No, pues hay ya algunos criterios jurisprudenciales, pero seguramente va a haber un desarrollo posterior. Y luego, bueno, hay temas de cuando la tesis es confusa o incompleta, cuando no se ha publicado en el Semanario Judicial de la Federación, porque aquí lo importante, y es algo en lo que insisto mucho en el libro, que propiamente lo que es la jurisprudencia son las ejecutorias. Y que precisamente con... O sea, ya cuando está publicado, ya cuando está... Sí, la ejecutoria, la sentencia, digamos. Pero para efectos de difusión y poder acercar y hacer transparente este ejercicio hacia la sociedad, es que se ha hecho el sistema de tesis. Y que es una gran ventaja, ¿eh? Claro, porque están ordenaditos, ¿no? Claro, y se puede consultar en una base de datos, que cuando uno está haciendo posgrado, si quiere adentrarse en la jurisprudencia de otros países o de tribunas internacionales, es muy complicado, porque hay que saber qué caso es. Oye, magistrado, entonces en México tenemos como un buen desarrollo en este... Yo, sinceramente, incluso una vez, participé en un congreso internacional que se organizó por la Suprema Corte, y yo dije, el sistema mexicano es envidiable. Incluso yo quisiera aprovechar mi participación en este semanario para sugerir que la mejor manera para que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pudieran incorporar a la cultura jurídica de nuestro país... Que tuvieran una base de datos. Que se incorporaran en nuestra base de datos, que hubiera otra columna vertical, porque tenemos primera sala, segunda sala, pleno de la corte, y luego refiere la de integración anterior, tercera, cuarta, sala... Eso sería sensacional, porque entonces ya en la búsqueda... Ya con los conceptos, y creo que sería una labor extraordinaria y muy sencilla de hacer por el personal tan calificado que tiene la coordinación de compilación y sistematización de tesis, y creo que ya estamos acostumbrados a hacer eso. Sí. Ay, se nos ha terminado el tiempo, magistrado, pero ha sido un placer conversar con usted. Y, bueno, pues, ¿dónde se encuentra su libro? Pues, bueno, ya... Pues ya la entrada aquí, en la biblioteca de la Escuela Judicial, ¿verdad? Claro, y en las bibliotecas de la corte. Y, desde luego, bueno, pues, afortunadamente, hemos hecho una buena relación editorial con Porrúa, y, bueno, en las sucursales de Editorial Porrúa y en porrúa.com está su lista. Y ya está. Pues, muchísimas gracias, magistrado, por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted también por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Les recuerdo que lo esperamos por aquí la próxima semana. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.